Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos una vez más bienvenidos a nuestro canal. Estamos de regreso con España, episodio 6, primera temporada. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. ¡Olé! Mi hermana. ¡Olé, tía! Vimos con mucha altura. Eres tan perra que no pudiste dejar el look en donde ella estaba. Y como para dar ese toque, la perra se puso una rosa en la cabeza. Esa que icónica eres, mi hermana. Por eso te amo tanto. Ay, hermana, gracias. Pues mira, aquí haciendo lo que se puede, tú sabes que este episodio salió hoy mismo. Y dije, ¿qué? Eso salía. Cambio de planes. Yo no sabía, ¿eh? Yo no sabía. Me sorprendí. No, ni yo. Y vámonos entonces con la revisión de hoy. Arrancamos, hermana, con este episodio número 6. Lo cual, ay, me pone un poco triste porque ya estamos del otro lado. Ya estábamos que para acá. Y créeme que esa temporada me está encantando mucho, hermana. Estoy amando mucho lo que es la franquicia española. Me encanta, de verdad. Sé que lo voy a extrañar. Pero mientras tanto, gozando, disfrutando. Y comenzamos con este mini challenge que es uno de los que son mis favoritos desde la historia de RuPaul. Sabes que es este juego, esta lectura con las marionetas, con las Muppets. Y me ha gustado muchísimo. Me divertí, lo gocé. ¿Tú qué tal? Que yo sí me gozo mucho. Que sí me gozo yo muchísimo. La idea. La idea la veo buena. ¿Entiendes? Sobre todo porque los cogen de varoncito, los draguean. Pero ya a la hora del resultado final, yo creo que históricamente muy poca gente ha sacado airosamente este mini reto. Es como que no todo el mundo lo ha logrado vender en los años y años y franquicias y franquicias que hay. Y hoy fue el claro ejemplo. Solo para mí una persona hizo bien. Y fue Carmen. Que gracias a Dios, muy merecido ganó. Muy. Así. Pupi lo hizo bastante bien. Pero mamá, pero Carmen se votó. Carmen se votó. Mujer tan icónica. Yo te puedo ya decir que yo creo que Carmen va a ganar España. Esto ya no es una cosa que esto no tiene discusión, señores. Señores, Carmen va a ganar Drag Race España. Amén. Va a ganarlo. No, no hay, no hay otro posible desenlace. Ese pájaro va a ganar toda esta verga. Olvídate de eso. Y me encanta. Qué épica. Y me encanta porque lo comentamos desde el episodio número uno, ¿te acuerdas? Las, nuestras profecías, ella estaba como la, de las muy fuertes ya en la final. Se acaban los mopes, tienen que preparar el stand-up comedy. Ya yo veía aquello, ya el desmadre. Ya yo veía. Ya sabíamos. O sea, qué complicado, hermana, qué complicado. Pero qué tal vez, ¿qué crees? A los jueces. ¿Qué te pareció? Yo siento que de entrada sí es complejo, hermana. Te pones, obviamente, si tú lo piensas a ver de cierta manera, es como echarte a los jueces encima. En cierto, pues en cierta manera, ¿sabes? Y es complejo, pero siento que, por ejemplo, a algunas se les fue la mano. Y sí y no, como a la, como a la Pupi, ¿no? Que de repente tocó como ciertos, ciertas cosas muy, fue muy filosa. Ajá. Pero hubo otras que lo supieron manejar de una manera muy buena, como Carmen, nuevamente, ¿sabes? Killer, killer, de ella, de Killer yo no esperaba menos, hermana, lo hizo súper bien. Para mí, de hecho, ya fue la mejor. Total. Porque Carmen estuvo bien, pero no creo que a la altura de Killer. De Killer, así es. Siento que yo también me voy, con este reto se lo doy a Killer, porque obviamente sabemos que ella tiene esa, es su fortaleza, ¿me explico? Y no fue para menos. Y fíjate, yo pensaba que podría haber hecho algo muy bueno, Pupi, pero siento que no. Pero, no sé si se ha estado quedando, pero definitivamente en este tipo de retos, que supone que es su fuerte, pues nuevamente no la vuelve a dar, hermano. Sí. Bueno, mira, una por una, Killer para mí, épica, icónica. Creo que de verdad, ella, al menos en esa instancia, ella fue la mejor. Carmen estuvo ok, muy bien, se defendió, que es complicado, me llegó la referencia. Yo en Cuba no sé cómo, pero yo resolvía cada fucking episodio de Paco León haciendo esto de, esta semana en cartelera tenemos a la Raquel Revuelta. O sea, qué épico, qué icónico, es que ella era muy cómico, búscalo, si no lo has visto, hermana, te vas a cagar. Él coge la película como que va a hacer una crítica profesional de la película, ¿entiende? Y lo que hace es hablar una cantidad de estupideces y de tontería que te cagas, te cagas. Búscalo que te vas a morir. Paco León, Raquel Revuelta, te vas a mía, hermana. En Cuba no sé cómo, pero yo los veía. Pregúntame cómo, pero los veía. Años, estoy diciendo años, esto es viejo. Pero bueno, la Acuaria, yo creo que sí, cochino, se trabó. Pero digamos que para lo mal que le estaba pasando, mientras escribía todo, yo creo que no llegó a ser una asquerosa. Pupi, un asco. Yo estoy de verdad cada vez más decepcionada. Ya van a pensar que lo mío es personal. Ya me vale verga lo que piensen. Pero señores, ¿cómo yo defiendo esto? ¿Cómo yo defiendo esto? Y más cuando esta mujer se supone que este es en el reto donde ella tiene que brillar. Al punto que ahora yo no sé qué tan buena es. Y si es más fama que otra cosa. Yo siento, hermana, que ahora sí que ella ya iba con una vara muy alta, ¿sabes? La gente esperaba demasiado de ella. Y pues no se está viendo, o sea, ¿sabes? El resultado realmente no se está mirando. Entonces. Cuando vino me pasó igual, a mí me sorprendió. Y a mí no me molestó que el pelo se le fuera para adelante. De hecho, editándolo, eso lo hubieran podido hacer hasta gracioso. Pero ellos querían tirar el shape para que se viera. Pero eso podía ser algo más hasta que a favor. Es como lo que nosotros decimos aquí. Cuando algo te sucede, sigue, no pares, que nada te detenga. Ya, se me está yendo el pelo. Oye, pues entonces desafórate. Utilízalo. Únelo a tu discurso. ¿Entiende? Y yo no la vi mal. Y para ella en cámara, haber estado bien mueble toda la temporada, yo creo que ella sí se superó y sí probó de que tiene algo más. Hablé tanto del talento que quiero que el rongo y seas tú la que lo hables. Y yo solo te apoyo. Arrancamos con una pasarela muy buena. La noche de las mil rosalías. Y me ha encantado el tema. No me lo esperaba. Te digo, yo no veo ni spoilers ni mucho menos. Creo que estuvo muy bueno a este tema. Me hubiera gustado ver a Rosalía en el panel de jueces, sinceramente. Eso hubiera estado, hermana. Mira, ¿sabes tenis qué hubiera gustado, hermana? Que este reto lo hubieran guardado para otro día. Y que hoy hubieran hecho como un musical de Rosalía. Eso me hubiera encantado aún más. ¿Me explico? Pero bueno, Génesis, no produzcas nuestro show. Habla del wrong way. Y comenzamos con Dobima. Te voy a decir que Dobima, bien. O sea, entendí el look rápidamente. Sabía cuál era la referencia. Siento que le faltó jugar con las proporciones del cuerpo. Más cadera, ¿sabes? Porque yo la alcanzaba a ver un poco más amplia de lo que es la parte superior de los hombros. Siento que le faltó meterle ahí cadera. Ella juega mucho con la cintura, con la silueta. Entonces, era un buen momento para meterle más cadera. Se veía guapa. Aunque la sentí un poco seria en el wrong way. Sé que también no es muy expresiva. Pero la sentí demasiado seria, ¿sabes? A mí sí me gustó mucho. Me gustó, me gustó, me gustó. En general, creo que todo el mundo hizo muy bien. No tengo nada malo que decir. A mí me gustó. Y adoré que el maquillaje fuera bien sutil. Y se le veía muy bonito. La niña hoy estaba bien chula. Y fue de los mejores pelos que hubo. Pupi, la verdad, yo la vi con este atuendo, pues, muy sporty. Muy, casi, casi, solamente le agregó las pistolas. No sé, se me hizo como muy de gym, ¿sabes? Pero no fue como mi favorito tampoco, no. Cuando tú miras de todas ellas, obviamente, era la más cochina. Nuevamente. A diferencia de Carmen, que lo que te puedo decir es, mira, diosa. Diosa total. Nos platicaron la historia de lo que fue este look. Que ella lo tuvo que cambiar. Hacia última hora, crearlo de cero, de la nada. Y la verdad es que esta chica, pues, hermana. O sea, no hay nada que podemos decir que no hayamos dicho antes. Diosa total. O sea, se veía como una reina. Y así de perras, la killer hermana nos trae un look bastante diferente a lo que por lo regular nos viene sirviendo. Siento que en esta ocasión le bajó dos rayitas, tres rayitas, cuatro rayitas. Y muy bien, la verdad. Un atuendo bonito. Bastante, bastante bueno. El rostrazo que nos sirvió también la killer. Siento que fue muy buena elección. La serpiente, siento que había como que pudo haber mejorado a la serpiente. Sí. Pero no me disgusta. O sea, fue como muy claro el atuendo sobre el cual hacía la referencia. Y muy bien por killer. Siento que ahí, en este runway, no sé si tuvo como un poco de dificultades al desplazarse. La sentí un poco rígida. Pero muy bien, la verdad. A nivel look, muy bueno. Adoré el cambio drástico de su rostro. Era otra. El look, no es algo que me quite el sueño. Pero se veía en conjunto muy bonita. Pero si yo tuviera que hacer un top, sería mi segundo menos favorito. De los cinco, ¿me entiendes? Y Sagitaria, Sagitaria, hermana, viene siendo la última en esta pasarela. Y fíjate que no me ha disgustado para nada, ¿eh? Definitivamente es un look, como dice ella, muy del concierto. Traía esta coleta muy icónica que ha usado también Rosalía. Entonces, fue muy bueno. Tampoco era algo que nos volara las pestañas. Pero fue bueno. Y se veía guapa también. Muy en su estilo. No le voy a perdonar lo del cabello. ¿Y sabes por qué fue? Porque ella no se puso una buena banda de tape, se la aseguró con ganchillo y cogió un buen pegamento y se asegurara de que eso de allá atrás no se moviera. No se viera. Es muy difícil llevar limpiamente un ponytail cuando es una peluca. Este episodio Genesis, yo creo que ha salvado el programa. Este episodio de hoy, yo no paraba de llorar. No sé si se me verá, pero yo tengo una hinchazón en toda esta área. Porque lloré. Que levanten la mano los que veraron, hermana. Lloré, lloré como perra. Ay, no. Que de verdad, que triste, que de todo, que de todo. Carmen, si tú estás viendo esto, por favor, sé mi bestie, sé mi mejor amiga. Ay, sí, sé nuestra amiga. Jerez, sí, eso no todo el mundo lo hace. Tú sabes lo que es quitarte tu look y hacerte uno desde cero y dárselo a una literal competencia tuya. Y a Dovima también la tengo que felicitar porque hay mucha gente descarada y aprovechada allá afuera. Y a Dovima tener los huevos de agradecer públicamente y contar todo lo que Carmen hizo por ella, también es muy digno de celebrar. Hermana, totalmente de acuerdo. Siento que fue un capítulo muy emotivo, sobre todo esa parte, ¿sabes? Nos tenía a todos muy emocionados. Las chicas, no me puedo imaginar también cómo lo vivieron. La verdad es que, pues qué lástima también, ¿no? La manera en la que se ha ido Dovima. Pero también, pues solamente ella puede entender cuál fue realmente su sentir, ¿sabes? Creo que iba muy bien la chica. Tal vez, como dices, la ayudaron. Y tal vez yo hubiera peleado, tal vez en el nombre de mi amiga que me acaba de, ¿sabes? Que me apoyó a ese nivel. Yo hubiera peleado también. Como decir, vamos Carmen, me estás ayudando de esta manera. Pues mira, que se vea y que valga, ¿sabes? Pero pues también la entendemos a ella. Hay que entenderla, hay que comprenderla. Y pues bueno, hermana, se quedó solamente viendo pasar a su compañera. Ese varón fue muy injusto. Pero sabemos, no hay que ir a la escuela para darse cuenta de que este momento estaba ya escrito y preparado. Eso se veía venir por la canalita. ¿Quién no sabía que en un momento X o Y íbamos a ver a Dovima contra Sagitaria? Eso era obvio que se venía. ¿Tenían que salvar a Pupi? No, esa señora que le den un día hace pan y la acuesten a dormir. Esa señora está ahí llegando demasiado lejos, representando un talento y una calidad artística que obviamente la señora no tiene. Y si lo tiene, no se está viendo en la cámara. Yo sigo viendo los mismos pelos hijueputas de dos euros. Yo sigo viendo un maquillaje muy sucio y muy cochino. Porque hoy no fue la excepción. Pelo horrible, un maquillaje asqueroso que casi me vomito. La señora, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí todavía? Pero si a ti te toca irte, te vas. Yo por respeto me hubiera auto eliminado. Porque ella no está haciéndolo bien. Y se está perdiendo gente que quizás merezca más la oportunidad que ella. Usted debió de haberse ido hace mucho tiempo. Y le estás robando semana a semana la oportunidad a alguien que quizás lo merezca más que tú. Porque hasta Dovima se lo merecía más que tú estar donde tú estás ahí mismo. Claro, y además al ser su fuerte, como decíamos, no la dio. Y nuevamente, hermana, yo siento que no sé si es parte de un guión o si ya estaba considerada como para ser finalista o no. El contrato, dices tú. Dovima una vez más vuelve a demostrar que la verdad que es una persona que también tiene cojones, un corazón que vale lo que pesa. Porque tener los huevos de también tu sueño, porque todos tenemos sueños y eso también era un sueño para ella. Y aún así, aunque tú tengas tus sueños, arrancarte todo y quedarte ahí tranquila para que esa persona que tú quieres pueda lograr el de ella. Es casi como un sacrificio. Es como Jack y Rose en el Titanic, que ya prefirió ahogarse para que Rose se salvara. Te lo juro que ahora me siento hasta mal de tanto que le he dicho mueble. Porque te lo juro, pero si de algo sirve, te lo juro, Dovima, que mis respetos. Oye, el que no lloró, el que no lloró hoy no tiene un corazón latiendo. Ese programa estuvo intenso hoy. Muy, y yo maquillándome, hermana, o sea, no. ¡Te lo iba a decir! Y yo maquillándome, yo dije, hija de su madre, ¿por qué me hace eso? Mira. Pero mira, soporté. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste, hermana, voy a irlo viendo mientras me maquillo. Y a mí se me iba a decir, de niña, no. ¡No lo veas! Y yo estaba... ¡Qué horror! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! En fin, hermana, estamos a punto de llegar ya a la oficial final. Te amo mucho, mi hermana. Te quiero. Yo también. Nos vemos entonces la semana que viene. Ok. Y sigan apoyando a Génesis, señores, para que sea la escogida de las perras del mal. Etiquétenla. Hagan campaña. No me importa. Que digan que está comprado lo que sea. Me vale. Me vale. Pero etiqueten a mi hermana. Etiquétenla. Vayan ahorita. México es un país que su público, que disfruta el arte del drag, tiene que hacerse el favor de pagar un ticket para ir a ver a alguien como Génesis. No es ego, no es nada. Es que lo que Génesis puede dar en ese escenario, no todo el mundo puede. Y además hacerlo bien. Y se preocupa, se produce. Tiene el respeto que a mucha gente le falta por la profesión. Así que ayuden a Génesis. Eso sí es cierto. Porque Génesis tiene que ser la nueva perra del mal. Y ni modo. Se tenía que decir y se elijo. Amén. Así es de que vayan ahorita mismo, por favor, a esa publicación de Perras del mal y etiquétenme. Ahí voy a estar. Y solo les digo, si yo llego a hacer, imagínense lo que podría hacer con producción. Porque hasta ahorita lo que han visto ha sido por mi cuenta. Entonces imagínense lo que haría con un equipo de trabajo así de grande. Sin más ni más, hermana. No se pierdan también. Este fin de semana en Ciudad de México, CC That Show. 9 y 10 de julio, 6 de la tarde. Quedan ya nada de boletos también, hermana. Ya se agotaron la mayoría. Ah, sí, mira. Primero Dios. Sanguachanguitos, hermana. Sí, hermana. Ya verás que sí. Manténme al tanto y me llamas desde por allá. ¿Cuántos días vas a estar? Me voy el jueves. Este jueves me voy en la noche. Y regreso el domingo. Bye. Nos vemos. Chao. Chao.